Estoy en la conferencia del equipo noruego antes de la prueba de 15 kilómetros de la Copa del Mundo de Esquí en Seafeld, Austria. ¿Quieres hablar sobre Sorsair? Sí. 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 Sí, es un jugador de fútbol y ahora es un coche. Y es bastante bueno en eso. Y también fue un jugador de fútbol. Y también fue un jugador de fútbol. Y la segunda pregunta relacionada a la esquina de fútbol es, ¿cuál medal de gold individual recuerdas mejor? Ninguna de ellas. Muchas gracias. Imagínate que gana el primer oro mundial Zumbi después que yo le hice la pregunta. ¿Es tiempo para ganar para Martín Jonsrud Sundby? ¿Has visto el partido para el final? ¡Sí! Martín Jonsrud Sundby ha sido preparado por mil veces de entrenamientos. ¡Han ha entrenado y entrenado! Martín, ¿hade yo suerte? Sí. Muchas gracias. ¡Gracias! Y ahora puedes responder cuál es tu favorito individuales fútbol. Sí, esta es esta. ¡Gracias! XN 5 iffer 8 9 8 9 10